Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Daniel Jiménez, periodista de Teletica.com. Hoy con un invitado de lujo. Si uno dice el Deportivo Zaprisa, inmediatamente es inevitable pensar en don Juan Carlos Rojas, presidente del equipo Morado. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Feliz de estar aquí y hablar del fútbol. Muchas gracias de verdad por la invitación. Don Juan Carlos, desde el 2011, presidente del Deportivo Zaprisa, se dice fácil, han pasado momentos bastante complejos y complicados a lo largo de toda esta travesía, pero del 2011 hasta acá, como le digo, se dice fácil, pero ¿cómo ha sido todo este peregrinar en el zapricismo? Sí, ya van 11 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad? Es rápido. La verdad que ha sido especial, ha sido lindísimo, por supuesto, como usted dice, con momentos difíciles también, una gran curva de aprendizaje al inicio especialmente, ¿verdad? Y bueno, la realidad es que el Zaprisa es diferente. Uno podrá tener experiencia en empresas, en negocios, instituciones, pero el Zaprisa, por su afición, por todo el tema mediático alrededor de cualquier decisión del Zaprisa, por esa presión que existe de ganar ya, yo creo que eso lo hace diferente. Y bueno, a través de este tiempo me parece que hemos aprendido muchísimo y creo que las cosas se han hecho bien sabiendo que en diferentes momentos también hemos tenido momentos duros, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de ahí y de esos momentos también hemos aprendido. Y los momentos lindos, los momentos de estar ahí en el estadio con la afición, levantando la copa y celebrando un título, eso no lo cambio por nada. Don Juan Carlos, en la investidura suya como presidente del Zaprisa, usted bien lo decía, ha pasado por muchos momentos, unos lindísimos, otros de tragar grueso, como decimos popularmente, pero se torna un poco más complicado ser el presidente del Zaprisa cuando ya los más pequeños de la casa comienzan a crecer un poco más, comienzan a tener más contacto con redes sociales, ven los cuestionamientos diarios que obviamente por su cargo se tienen, es más complicado ya manejar el ser presidente del Zaprisa. Sí, yo creo que sin duda eso requiere un acomodo, ¿verdad? Yo tengo dos hijos, ahora ya a estas alturas de 17 y de 13 años, ¿verdad? Y bueno, Zaprisa, como dije, es muy mediático, la presidencia obviamente acarrea todas esas presiones y esa exposición mediática, lo cual cuando entré en esto pues obviamente no estaba acostumbrado. y si uno tiene que tener una cabeza muy fría, mucha perspectiva, no tomar las cosas personales ni a pecho, a veces de pronto salirse de las redes un ratito, desintoxicarse de eso y hablar con los hijos también, de todo lo que implica, especialmente cuando las cosas no van bien, todos esos ataques, ¿verdad? Yo creo que las redes han cambiado muchísimo, la parte de comunicación, la parte de esa presión, ciertamente muy diferente que era para una junta directiva, digamos, hace 20 años, por decir algo, inclusive hace 15 años, entonces, pero bueno, es parte de, muchas veces para bien y a veces pues ya sabemos lo difícil que es, pero es parte de, ¿verdad? Ya eso es una realidad. Don Juan Carlos, en el 2011, bueno, tanto usted como yo, he tenido muchas oportunidades de conversar largo y tendido con usted en diferentes espacios, éramos diferentes, yo creo que físicamente éramos diferentes, pensábamos distinto, pero ¿qué le diría usted hoy ya con la madurez del 2022 a aquel promisorio dirigente que se asomaba en Oración Temorado en el lejano 2011? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que claramente uno era más ingenuo, imagínese, yo entré, yo tenía 38, 39 años, 38 y a punto de cumplir 39, un jovencillo y no tenía experiencia en el tema del fútbol, teníamos grandes sueños, teníamos muchísimo entusiasmo, ganas de hacer las cosas, pero poca experiencia y bueno, nos llevábamos algunos golpes, ¿verdad? Que yo creo que solo pasando por eso se aprende, ¿verdad? Y el tema de tener la cabeza fría, yo lo he dicho muchas veces y yo creo que eso es lo que hoy esta directiva tiene y me enorgullece, es ese bagaje para tomar decisiones con cabeza fría, tomar decisiones pensando, sí, en el corto plazo en algunas cosas, pero en el mediano, sin perder de vista el mediano y largo plazo, yo creo que eso nos ha permitido tener una madurez hoy que me hubiera encantado tenerla en aquel momento como dirigente yo y también para la junta directiva, ¿verdad? Nos veíamos a veces estar tomando muchas decisiones al calor del momento, reaccionando, sobre reaccionando en algunos casos y yo creo que hoy somos diferentes, me hubiera encantado sí tener esa madurez dirigencial a la hora de tomar decisiones que hoy creo que en la mayoría sí tenemos. Don Juan Carlos, y en parte con eso también, yo lo veo en muchas personas exitosas, las muchas personas que son exitosísimas están en un montón de ámbitos que no necesariamente se entrelazan entre sí y el tema de usted estaba en los negocios con muchas cosas, pero tal vez no así en el fútbol, ¿qué sintió cuando le dicen, bueno, y Don Juan Carlos, ¿cómo lo es si llega usted a la presidencia del equipo más mediático del país? Bueno, para mí fue un honor, ¿verdad? Y un sueño, porque uno como zapricista toda la vida y durante el proceso de la negociación que se dio, que fueron por muchísimos meses, 8 o 9 meses de la negociación, ya uno empieza a ver que la transacción sí podía darse y ser una realidad. Al principio uno lo ve muy lejano cuando empiezan las conversaciones, pero ya después conforme se acerca, dice, ¡pucha, esto sí se puede dar! Y uno tiene un montón de sueños y un montón de ideas de lo que se pueda lograr. Claro, como dicen, ¿verdad? Una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Y bueno, yo creo que esa ilusión, ese entusiasmo con que uno entró, y vuelvo a lo mismo, con un poquito de ingenuidad, también ese golpe mediático, digamos, de lo que es pasar de una vida muy privada y de bajo perfil a tomar la presidencia, pues fue un cambio brutal, ¿verdad? Desde todo punto de vista, pero bueno, yo creo que todo eso es parte del aprendizaje que hoy nos tiene aquí. Ya entrando un poquito más en la actualidad del equipo, sin duda que es uno de los momentos, si no más dulces de los últimos meses. Usted ha tenido al frente en estos 11 años a muchos deportivos a prisas, con grandes jugadores, muy buenos extranjeros. El actual viene de ganar un clásico, seis partidos seguidos con triunfo, ganó en el Morera Soto, en Loya Mágica. ¿Le gusta cómo está jugando este equipo? ¿Le agrada como el estilo de fútbol que está practicando? Sí, yo creo que, bueno, obviamente estamos en medio de esta racha de seis triunfos al hilo, solo un gol en contra en seis partidos. Hemos ido a canchas difíciles como el Morera y el Hito a sacar triunfos, entonces es un buen momento. Creo que es prematuro comparar este equipo con los grandes equipos que ha habido en esta última década, porque todavía no hemos levantado la copa. Diferente será al final del torneo si levantamos la 37, ahí sí creo que caben las comparaciones. Hoy es prematuro, no hemos ganado nada, entonces hay que tener mesura. Lo más importante está todavía por delante. Pero sí me gusta el equipo por el nivel de intensidad que estamos mostrando. Yo creo que es un equipo que ha entendido muy bien ese mensaje y esa idea de Justin, de todo sacrificarse. Uno ve que no se da ninguna bola por perdida, que estamos ganando las bolas divididas, los segundos balones. Y yo creo que eso es lo que al sapricismo le encanta. A veces, más allá, por supuesto que quiere uno ganar siempre, pero el sentimiento que uno no se quiere llevar como sapricista es que el jugador no lo dio todo, que no luchó por el balón hasta lo último. Y lo estamos viendo. A mí eso me encanta. Creo que es un equipo muy balanceado, con tremenda solidez defensiva. Un equipo construido de atrás para adelante. Y eso permite que cuando tenemos el balón y vamos para adelante, lo podamos hacer con todavía más dinámica, sabiendo que atrás estamos muy bien parados. Entonces, claramente se combina también algunos jugadores jóvenes que están aportando mucho, como Álvaro Zamora, con jugadores que llegaron y se acoplaron de manera inmediata y con una base de jugadores que han estado ahí y ganado muchos títulos. Entonces, es una bonita combinación en este momento y me encanta cómo está jugando el equipo. Y en parte, y yo creo, Juan Carlos, que las contrataciones tienen mucho que ver. Y no solo ahora, y no voy a decir los nombres, pero no solo ahora, sino durante los últimos mercados de fichajes, he conversado con muchos jugadores que me dicen, Daniel, yo llegué a Zapriza y cuando estaba entre Zapriza y otros equipos y me entró a la llamada don Juan Carlos Rojas y conversé con él. Y al final me convenció. O incluso jugadores que tal vez estaban fuera del parámetro de Zapriza y ahí están ahora en el equipo. Entonces, uno dice, igual Zapriza tiene su estructura, un gerente deportivo que se encarga de muchas negociaciones, pero es indudable preguntarle el peso que tiene usted a la hora también de decir, llamo a este jugador, no lo llamo, ¿cómo es ese cosquilleo que le da a usted decir, bueno, mejor no, se lo dejo a esto a don Ángel para evitar malentendidos, dentro de todo ese engranaje que es el Zapriza? Ya les soy sincero, el proceso de negociación de un jugador en Zapriza mayoritariamente pasa por la gerencia deportiva. Yo procuro dejarle eso a Ángel, ese es su rol, esa es su especialidad, por eso lo tenemos ahí y yo creo que esa relación de un gerente con un jugador es muy valiosa, inclusive en el proceso de una negociación. Vea, ha pasado que a veces uno dice, qué interesante ese jugador y al rato llega Ángel y nos dice, vea, he hablado dos, tres veces con él en el proceso de negociación y no me gusta la actitud que tiene, yo creo que es un jugador que no nos va a servir o que yo no recomendaría. Entonces, es fundamental, repito, esa interacción de la gerencia deportiva con los jugadores, ese es su rol y yo trato pues de mantenerme un poco al margen o detrás de escenas, por ejemplo. Si intercedo, por ejemplo, cuando hay un tema de relación entre clubes y hay que negociar con el presidente, por ejemplo, entonces, ahí el rol mío pues se torna un poco más importante. En este último proceso de negociaciones hubo varios casos de esos en donde tuvimos que comprar fichas, y una vez llegan los jugadores, ahí sí me gusta conocerlos, darles la bienvenida. Yo creo que a Ángel tal vez no se le ha dado el mérito que merece, pero sí él ha sido una parte importante del éxito de este equipo en este momento. Interesante eso que me dice de don Ángel de que tal vez no se le da tanto el crédito y creo que en esta parte fundamental de los fichajes se ha estado bastante atinado según no sólo lo que se puede sino los números y la afición. Don Juan Carlos, precisamente de esos números que a veces uno se enfoca mucho en la estadística a veces suele ser cruel, a veces es dulce, pero en este tema no sé si le sorprende la cantidad de diferencias que hay en clásicos ganados entre Zapriza y Alajuelense, ahora ya llega a 30 según datos del periodista de estadígrafo de Teletica Radio don Cristian Sandoval Pacheco que publicaba en su cuenta de Twitter le sorprende como presidente del Zapriza decir bueno es que ya son 30 clásicos los que se le lleva a la liga. Sí, bueno ya son 30 yo creo que eso es algo que nos llena de muchísimo orgullo a los zapricistas, obviamente hay una gran rivalidad, el clásico es un partido diferente y yo creo que el tener esa diferencia pues dice mucho del ADN de Zapriza que nos gustan los partidos grandes nos gustan los partidos importantes nos gustan las finales si usted ve la estadística también por ejemplo de la última década pero creo que eso aplica a través de la historia en cuanto al porcentaje de finales ganadas de Zapriza versus los otros equipos es también muy diferente Zapriza gana más del 70% de las finales que hemos llegado en la última década muy diferente a las estadísticas de los otros equipos en momentos donde ya se piensa que Zapriza está prácticamente fuera nos levantamos esa adversidad creo que nos nutre esa adversidad nos llena de todavía más espíritu de lucha y yo creo que los clásicos es parte de eso es tener en los escenarios más grandes es cuando cuando el Zapriza se potencia más es cuando el Zapriza es lo que nos gusta ¿verdad? y yo creo que eso pues es la definición del ADN de Zapriza Don Juan Carlos sabemos que tiene otros compromisos así que un par de consultitas nada más para cerrar esta yo sé que es un tema complejo que nos daría para otra entrevista casi que solo este tema pero no sé si el mayor reto actual que tiene el Zapriza ya no solo en la parte deportiva sino administrativa es el tema de la restricción del aforo del estadio han estado luchando con todo el tema de la restricción de aforo ¿cómo va este tópico en específico sobre la cueva? definitivamente es el tema más importante diría yo porque si eso no lo encontramos una solución razonable nos va a meter en serios problemas ya estamos en problemas imagínese haber jugado todo este año con restricción de aforo y el golpe durísimo a nivel financiero que eso implica yo creo que nosotros vamos a dejar de percibir en el 2022 millón millón y medio de dólares que va directo a las arcas del Zapriza para hacerle frente a todas las obligaciones que tenemos después además de una pandemia y lo difícil que ha sido entonces esto es una situación complejísima hoy estoy más optimista que hace unos meses estoy cautelosamente optimista que me parece que las autoridades se dan cuenta que la aplicación de esta norma NFPA a rajatabla sin una tropicalización sin una tropicalización se torna digamos desproporcional y se torna no razonable en muchos de los casos ciertamente en el caso del estadio Ricardo Zapriza entonces creo que hay terreno fértil de decir bueno de pronto aquí si tengamos que hacer algunos ajustes porque se han dado tal vez consecuencias no previstas de cuando se trajo una norma de Estados Unidos que ni siquiera en Estados Unidos es de acatamiento obligatorio y aquí lo hicimos de acatamiento obligatorio sin ningún tipo de tropicalización entonces en este momento estamos en esa situación de no razonabilidad y no proporcionalidad pero bueno yo soy una persona optimista y creo que en los próximos meses encontraremos una solución perfecto Juan Carlos le agradezco muchísimo el haber podido compartir con usted teníamos pendiente esa entrevista ya desde hace algún tiempo ya pudimos conversar un poco más sabemos que la gente podría tener muchísimas inquietudes en esto el tiempo siempre va a premiar pero esperamos que hayan quedado satisfechos y usted también don Juan Carlos agradecerle el haber podido venir a compartir con todos los amigos de Teletica.com no muchísimas gracias de verdad Daniel y todos los que nos están viendo y escuchando me comprometo a venir aquí pronto para entrar en todavía más detalle de otro montón de cosas que tal vez quedaron de lado hoy así que muchas gracias la verdad es que muy complacido de poder compartir con usted don Juan Carlos y también los invitamos a todos los amigos que sigan informados a través de Teletica.com nos puede también seguir y unirse en nuestro canal de Telegram como Teletica.com Teletica.com